El asesor financiero no es quien se juega al dinero. Es un refrán, recordarlo, porque es muy importante a la hora de escuchar canales y tonterías que decimos. Así que no nos hagáis ni puto caso a ninguno. Haz lo que tú quieras hacer. Analiza. Y gana o pierde, pero pierde tú. No le eches la culpa a un tercero, que no vale la pena. Bien, yo os tengo que decir una cosa. Vosotros y tú, que estás ahí detrás, eres el mejor, eres el que más sabe de criptomonedas. Eres, y lo digo y os lo voy a demostrar, es decir, sabéis más que los que nos gobiernan, sabéis más que los que nos informan, sabéis más que la gente que intenta tirarnos por tierra. Y cuando salen cosas de Bitcoin y salen siempre negativas, eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Porque los medios de comunicación nunca sacan Bitcoin para decir, ostras, nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos venezolanos, la gente que está al otro lado del charco y gente que está sufriendo mucho y está intentando salir adelante, en muchos aspectos lo están haciendo gracias a Bitcoin, gracias a minar Ethereum, gracias a salvaguardar de esa pedazo de inflación que tiene en su país en Bitcoin. Eso no sale, eso no interesa, porque no tiene que saberlo la gente, solo intentan hacerlo por cosas malas. Pero bueno, yo os voy a demostrar hoy que sabéis más que incluso gente que admiráis, gente que admiráis, muchos de vosotros. Otro día me diréis, yo no veo la tele, ya, ninguno veo la tele, yo no veo la isla de los famosos Estado, como sea, yo no la veo, pero resulta que mujer si la pone y de vez en cuando me toca tragarme alguna mierda de esas. Vamos a verlo, y os lo voy a mostrar, ¿eh? Quedaros porque creo que es interesante lo que os tengo que decir. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¡Bien, bien, bien! Pues lo primero que os quiero decir es eso. Esto es un tuit que, ¿quién fue? Creo que fue Sergio que lo compartió en Discord. Os tengo un poco abandonados, pero es que ha pasado algo ahí, la jefa está un poquito chunguilla. Pero bueno, nada demasiado preocupante, pero un poquito de qué cuidar, ¿no? Entonces, compartió esto y me pareció interesante, si no lo habéis visto, y me imagino que muchos sí lo habéis visto, compartir lo que dicen. Vamos a ver. Susana. Bueno, no, no, yo en absoluto, y además comparto con Javier, no tiene ningún regulador y es el prototipo para la especulación perfecta y para la estafa piramidal. Es decir, si mañana hiciéramos un préstamo en Bitcoin y yo dijera, quiero comprar una casa y compro 30, pido 30 Bitcoin para poder hipotecarme, y lo pido a 10.000 euros el Bitcoin. Si sube, mi casa subiría también exponencialmente mi deuda y llegaría un momento que yo podría ser insolvente porque no hay un regulador. Y como el que compró las hipotecas en yenes. La hipoteca multidivisa, pero esto sería lo bestia. Claro. Esto sería una cosa de... Es que ahora las previsiones también son espectaculares en cuanto a volatilidad, ¿no? Volatilidad. Sí, volatilidad. Volatilidad. Se puede decir con tu quieras. Sí. Bueno, eh... Volatilidad. Bueno, ante esa palabra, pues bueno, no hay que decir mucho, y más de alguien, pues que ha estado su imagen en tanta estafa sobre Bitcoin que no esté informado, me parece tremendo. Pero es que eso era la dirigente, la que ha estado dirigiendo la comunidad autónoma de Andalucía durante un montón de tiempo. Presidenta de la comunidad autónoma. Diciendo semejante barbaridad. Es decir, tratando Bitcoin como una moneda de intercambio, como dinero, como una moneda fiat. Diciéndolo de, no, la hipoteca, en yenes, tal. O sea, son todos retrasaditos. Pero hay un periodista que creo que más o menos tiene un poco de sesera, pero tampoco tiene ni puta idea. Con lo cual, esto demuestra que vosotros, vosotros, todos y cada uno de vosotros, sabéis muchísimo más. Pero muchísimo más de aquí a Lima que toda esta gente. Y por lo menos vosotros sí estáis haciendo algo. Es Bitcoin, pedazo de trucos. Es un valor. No es una moneda fiat de cambio contra la que enfrentar otra moneda para hacer una hipoteca. Que parecéis melones. Pero, claro, sois melones para lo que os dicen que tengáis que ser melones. Pero bueno. Esto es para demostraros que realmente sabéis más. Bien. El patrón oro. Patrón oro. Bueno, una de las aclaraciones sobre el tema del patrón oro, ¿vale? Ayer estuve haciendo un vídeo que al final se me fue al carajo. Y bueno, pegándole cuatro vueltas, era para recordaros sobre todo lo que es un valor refugio. Lo que es una reserva de valor, ¿no? Que es lo que buscamos con Bitcoin. Y quiero enseñaros. Vamos a ver si tengo por aquí. Tengo, bueno, este es el... Bueno, es que aquí no sé. Espera, te vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Vale. Bueno. Esto es el oro. Podemos verlo desde 1800... ¿Verdad? 1800 y un montón de años. Hace muchos años. 1890 o algo así. Pero bueno, vamos a irnos, por ejemplo... Ojalá, a ver. Mira, 1971. 1971. 14 de agosto de 1971. Aquí es cuando el patrón oro, con el tratado de Bretton Woods, se acabó. Se acabó el patrón oro. ¿Y qué hizo el valor del oro? ¡Pum! ¡Pum! Mínimos. Mínimos en los años 80. Diciembre del 79. Septiembre del 80. ¿Vale? Ahí cayó. Y luego, pues aquí tenemos un pico en el año 1982. Junio del 82. Verano del 82. ¡Uy! ¡Qué verano! ¡Qué verano! Eso. ¡Eh! El Mundial de España. Estaba la paseada castellana aquí a full. Bueno, bueno, bueno. Tremendo. Yo me acuerdo. Me acuerdo perfectamente de aquel Mundial. Claro. Yo era todavía un niño. Iba a cumplir... Tenía 10 años. 11. Iba a cumplir 11 años ese diciembre. Y me dices. ¡Qué no, joder! Tú me dices que naciste dando por culo con Bretton Woods y naciste después. Ya. 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 Ya sé que yo nací después. Yo nací en diciembre. Pero. Pero. En agosto. Yo ya estaba en la tripa y en el toto de mi madre. Con lo cual. Yo nací para dar por culo. Y decir. Vamos a cambiar el patrón. No era. Y convencía al presidente del gobierno de Estados Unidos para que lo hiciera. Joder. A ver. No hay muchos traders que dicen. No. Yo. Hace. Desde el 2006. 2005. Tengo Bitcoin. Digo. Hostia. Si no existía Bitcoin. ¿Cuánto ignorante te sigue? O. Yo ya hacía trading cuando estaba en el toto de mi madre. Un niño que te sale, ¿no? Ahí en una pantalla haciendo. Ah. De verdad. Tremendo. Entonces. Pues yo estaba en el toto de mi madre en el año 71. Diciendo. Vamos a dar por culo a la gente. Vamos a quitar el patrón oro. Y bueno. Pues el patrón oro desapareció. El oro se cayó. Y. Pues por ejemplo. ¿Por qué tomo esta fecha de mayo del 82? ¿Vale? Un poquito más después. En junio. Estaba todo contento. Yo. 15 de junio. Con el mundial 82. Naranjito. Citronio. Y todas estas cosas. ¿Vale? Pues porque estamos al mismo precio. Aproximadamente. A día de hoy. ¿Vale? 2,74 con 42. A. 2,79 con 91. Es decir. Una fluctuación. De 4 dólares. Es la onza. ¿Vale? Es que esto es por onzas. No es por kilos. Entonces bueno. La onza. ¿Qué pasa? Y que además es. El ratio. En realidad es un ratio. No es el precio de onzas. Es un ratio. Que mide el precio de lo que yo hubiera tenido que pagar en oro. Para comprar un bien e inmueble. En Estados Unidos. ¿Vale? No en Europa. Pero bueno. Más o menos nos sirve como referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el año 1982. Yo iba con 5 monedas de oro. A comprar una casa. Me la pagaba. ¿Vale? Yo tenía mi casa por 5 monedas de oro. ¿Qué quiere decir esto? Que a día de hoy. Si yo voy con 5 monedas de oro. A comprar una casa. Me puedo comprar también una casa. Y estamos hablando. Del año 82 al 2021. O sea 40 años después. ¿Vale? 39. Ya lo sé. Pero vamos a redondear ¿no? 40 años después. Ostras. Eso es un valor estable. Eso es un refugio de valor. A pesar de los años pasados. De 40 años pasados. ¿Vale? No he perdido poder adquisitivo. Y aunque hubiera bajado un poco. O subido un poco. Tampoco lo hubiera perdido. En comparación. Con lo que hubiera perdido. Con el precio. Del dinero. El dinero cada vez. Ya sabemos que pierde más valor. Entonces. Si yo hubiera querido comprar. Desde el año 1980. Ahora. Una casa. En el año 80. Yo con 18 mil euros. ¿Vale? 3 millones de pesetas. Me podía comprar una casa. Me podía comprar una casa. Más o menos de 100. Yo por ejemplo. Os hablo. Me podía comprar. Con 3 millones y medio. Un duples. En ribas. De 100 metros cuadrados. Que ahora te puede costar. 250 mil euros. Es decir. Que tendría que hacer. Un 14. Un 15 X. Hostias. 15 veces más. Sin embargo. En oro. Hubiera pagado lo mismo. Eso es un valor estable. Esto es súper importante. Pero. Os voy a poner aquí también. Aparte de este link. Para que lo tengáis. Os pondré. Esta calculadora de inflación. Del 86. Vamos a ver. Por ejemplo. Del 82. 1982. A día de hoy. 3 mil. 3 mil euros. Bueno. 3 mil euros. Fijaros. En aquella época. Con 500 mil pesetas. Lo que son eran. 3 mil dólares. 3 mil euros. A de hoy. 3 mil euro dólares. Vale. Yo me podía comprar un Seat Panda. Un Seat Panda. Sí. Ahora. Esos 3 mil. Serían. 8 mil. 3 mil pavos. De entonces. Son. 8 mil. 500 de ahora. Con este. Un rato de inflación medio. Que han hecho más o menos. Para calcularlo. Un 184.3%. Más caro. O sea. Pero no es porque sea más caro. Vale. Cuidado. No es que ese bien. Haya subido de precio. Etcétera. Etcétera. No. 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 oro podías ir al banco y cambiarlo por su valor en oro ahora ya no tiene valor no tiene valor ninguno más allá del papel que es la tecnología que lleva todo el rollo que quieras pero no tiene valor ninguno tiene un precio y ahora va a subir el precio del dinero va a bajar el precio del dinero ya está porque el valor es una castaña ya si nos fijamos en la calculada inflación yo que sé es que cualquier cosa yo en el año 82 no en el año 88 me iba al burguerquín y con 100 pesetas 0.60 voy a poner 0.60 porque si no me va a decir que una leche yo me podía comprar un whopper y ahora nos dice que eso sería 1,39 o sea que la calculadora está está bien para algunas cosas bienes pues eso como un coche y demás pero muy malamente muy malamente para los bienes de consumo básico es decir no sé lo que vale un whopper creo que está en tres pavos o tres pavos y pico fijaros más del doble de lo que pone aquí por un 131 y estaríamos hablando de un 300 por ciento más de coste sin contar el coste de un café el coste del petróleo bla 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 o sea tela marinera los dejo ahora el link aquí debajo y al final todo esto hace que la inflación nuestra moneda baja los precios suben y que hace que genera que genera todo esto no que los gobiernos se puedan financiar y suban los impuestos con esos impuestos que se hace pues se paga la deuda pues en teoría se hacen carreteras infraestructuras educación sanidad eso es una mierda de presupuesto en realidad la mayoría se va a pagar deuda deuda al final por ejemplo en españa más o menos el 80 por ciento de los impuestos se van en digamos pagar deuda en esa política social y al final no hacemos nada que realmente produzca es solamente gasto aproximadamente se calcula que el 10 por ciento del presupuesto va a acciones productivas con lo cual es imposible sostener es imposible cada vez tenemos más deuda hasta que esto estalle y no sabemos por dónde va a estar porque no sabemos cuál va a ser la reacción de muchos estados ante esa deuda cuando te digan y dámela cuando el precio del dinero suba y tú no tengas ni para comer y les da igual esto con pie ahora bien si bajáramos ese gasto social se quitáramos muchos puestos de trabajo que hay cada aquí cada gobierno se tiene que pagar a sus colegas y tiene que meter más gente fija como trabajador estatal y a los demás que nos den por el culo y mantenerlos todos es imposible imposible en vez de tener mejor policía mejor bomberos mejores trabajadores estatales vale pero que sirvan para algo no no vamos a rellenar bien trabajos administrativos de relleno que se toca en el toto y ya está y no pasa nada bueno pues si lo seguimos votando pues pasará lo que pasa pero si conseguimos llegar a un punto de equilibrio con los presupuestos en el que el 50% pues vaya a fines sociales que de verdad se vaya a educación que se de verdad se vaya a ir más de más y eso sí produce vale y el otro 50 pues sea pues 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 para 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 pagar lo que haya que pagar vale una parte de vamos a hacer una parte que sea social y otra parte que sea productiva un 60 40 vamos a irnos un 60 que sea social y un 40 que sea productiva productivo por ejemplo son los planes prevé los planes prevé de los coches la primera vez que se sacó va a criticar un va porque madre mía estaba va 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 y resultó que lo que el dinero que devuelve las arcas del estado un plan prevé es muchísimo más vale es como era como un 1 a 4 1 a 5 5 veces más lo invertido vuelve al estado que lo que se ha metido o más veces no no me hagáis mucho caso pero era un buen múltiplo vale entonces poder esas son las acciones que hacen falta esas son las acciones que hacen falta el generar más impuestos para pagar más deuda y para meternos en más ver charlos y más merengenales lo único que nos genera son más problemas y es lo que tenemos que evitar pero bueno además que ha pasado que las empresas han hecho exactamente lo mismo que los estados es decir los estados a los países hacen todo esto para contentar a su electorado guau venga nos vamos a gastar en esto en esto en esto vamos a tenerlos contentos pues las empresas han dicho optias si yo hago algo así a lo mejor gano más dinero y efectivamente efectivamente que han hecho ante las empresas llevaban pues eso pues un 50 por ciento de los beneficios se los llevaban para para hacer pues fusiones entre con otras empresas comprar un proyecto y es decir sembrar para el futuro ahora no ahora para sembrar para el futuro dejan un 10 20 por ciento y el 80 por ciento va a tener contentos a quien a sus accionistas como pues muy sencillo mediante los dividendos mediante acciones de que les molan y tonterías de estas ahora bien qué pasa que encima eso ha funcionado las empresas han subido en bolsa los inversores están contentos y siguen viniendo más inversores pues eso se sigue inflando se inflando porque sí porque sí nada más porque dedico acciones a eso esas campañas publicitarias ese bla 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 y es todo bla 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 pero de relleno y poco qué pasa ahora que los salarios de los grandes directivos de las grandes corporaciones dependen de los resultados hoy que hay ahí tu empresa sube en bolsa que guay como la pues tú vas a cobrar más como cojones van a hacer esos fantásticos directivos que son tan guays y que todo el mundo adora porque han sacado a bolsa este proyecto ha conseguido llegar donde tenía que llegar guau fíjate el mundo se adora aunque mañana se vaya a la mierda el mundo te adora aunque seas aire y una buruja del mundo te adora porque porque si llegan a ciertos de puntos de valor en bolsa tienen unos bonus uno una burrada de dinero entonces todo ese dinero que en vez de declararlo como beneficios de empresa se los llevan a sus sueldos que dicen cómo puede ser posible que gane 500 millones de dólares un directivo juez que ha conseguido que la empresa se vaya hasta allí no es porque lo haya conseguido no es porque lo haya conseguido es porque lo ha metido en bolsa no ha conseguido absolutamente nada ha conseguido aire ha conseguido inflarla es una burbuja entonces su salario no solamente se se va a duplicar triplicado quintuplicar sino que encima la empresa es un gasto del cual se deduce y no paga los impuestos hay un montón de deducciones y que ha pasado ahora tachán vamos a joder la marrana bien como os explico bueno por un lado el año que viene empezará a subir el precio del dinero con lo cual financiar esas cosas va a ser más caro con lo cual empezarán a aparecer burbujas por todos lados ya estallar un montón de empresas poco a poco vale esto no va a ser de golpe pero hasta que llegue un momento en que afecte bien al mercado punto número 2 viene algo viene algo interesante esto pasó en verano yo sé que muchos lo visteis bueno antes eligieron a biden y biden dijo que que iban a subir los impuestos a las empresas como un 26 por ciento y bueno imagino que los que hayáis vistado a tanto lo sabréis que esto era algo imposible porque tal ahogar así a las empresas bueno bien en verano el g20 hizo un paso hacia el impuesto mínimo corporal objetivo y afecte de la perfecta ok y bueno esto no es importante vale entonces digamos que entre todos estos estos países y parte de los que derivan de ellos hicieron un tratado de tal forma o en el cual se generase un impuesto mínimo corporativo global de al menos el 15 por ciento para disuadir a los multinacionales que buscan una tasa impositiva más baja en paraísos fiscales es decir para los que no contribuyen porque esa ya está bien que un amazon que un facebook que un google que un montón vale ostras hagan estas jugadas y los demás como pringaditos a jugar eso es ingeniería financiera no es ilegal no pero coño es que no están construido contribuyendo a tu propio país lo van con una bandera abanderados ostias pues no a mí no me parece correcto ya sabéis que yo no soy muy amigo de los grandes impuestos porque no pienso que hay que bajarlos pero creo que un 15 por ciento es a una tasa más que más que razonable es decir cuando te van a robar como nos pasa aquí un 50 un 48 un 50 y pico un 30 y tantos me parece una auténtica burrada una burrada es una burrada pero es que hasta alguien que dice no yo no pago impuestos resulta que el 21 por ciento de iva ya te está fundiendo el 20 por ciento de tu vida 21 por ciento de tu vida se lo están llevando porque sí porque yo lo valgo como lo real tampoco me patrocina lo real bien pues parece ser que se ha firmado ese acuerdo se firmó pero se quedó todo el aire un poquito tal bueno pues ahora estos de hoy los demócratas buscan impuesto mínimo como corporativo en eeuu y apuntan a casi 400 mil millones de dólares perdón ya está más menos entonces están viendo a ver si consiguen sacar los votos suficientes parece ser que pueden sacarlos a mí me parecería muy bien de tal forma que ninguna empresa en ninguna parte esto empieza en estos sonidos luego se va a extender vale ninguna empresa ninguna parte se libre de pagar al menos un 15 por ciento que no lo oculten como salarios a los grandes directivos y que se les acaba ese puto chollo que están sangran a las empresas esos directivos lo que hacen es sangrarlas general burbujas en las cuales al final quien pagan son los accionistas quien paga son los inversores quien pagan son los ahorradores que van a confiar en esa empresa y no saben de estas cosas que pasan entonces yo os lo digo a vosotros pues bueno para que de alguna forma si os ha servido me alegro mogollón espero que ponerme en comentarios que os parece que os parece esto del impuesto mínimo corporativo tiende a ser global y eso que pagan una tasa mínima de 15 por ciento sobre las ganancias que informan a sus accionistas porque esto es de coña dice no hemos ganado tanto lo repartimos a vosotros para que estéis contentos y el resto en nuestros sueldos y en estas cosas jodo y es un puesto eeuu dice es que son entre 300 mil millones y 400 mil millones en 10 añitos hostia que esto levanta un país vamos no me jodas está bastante bastante bien estos son extras estos son extras jodo es que hay entre entre 100 200 empresas que son tremendas son tremendas tío tienen un morro una jeta me parece de un descaro tremendo pero bueno si se les deja y mientras sea legal ahora vamos a ver si esto cambia y y esas empresas pues oye pagan lo que tiene que pagar y así pero a ver siempre y cuando sirva para que los demás tengamos un poquito de suelto es decir esto tiene servir para que la presión fiscal diminuya y todo vaya como tiene que ir en realidad yo no tengo mis dudas pero bueno es un paso vamos a decir el paso de verdad sirve para algo o no sirve para nada tú qué piensas para servir para algo no va a servir para nada quizás estamos entrando en un futuro en el cual estos sistemas empiecen a cambiar y oye podamos traspasar a otro tipo de sistema económico un poco más real realista y justo ayuda bitcoin a esto bueno pues son preguntas que dejo en el aire para que quien quiera que me las conteste si le apetece bueno pues bitcoin el jefe decía esta mañana que todo lo que puede bajar puede bajar más todo que baja puede bajar más esto ya lo he dicho muchas veces ya sé que es un dicho que yo tengo he hecho un análisis muy muy rapidito tenemos un canal descendente de momento parece que es un canal descendente lo cual le haría parar aquí en esta zona es una zona que ya dijimos que podría ser una zona de rebote una cena de rebote no tiene por qué hacer que el precio vaya para arriba de momento es una zona de freno a ver si es capaz el precio la acción del precio de ir hacia arriba bien qué pasa fijaros en esta caída que hubo aquí van llegado a un punto que toca empieza a lateralizar y a subir un poquito fijaros de hecho está subido fue una abuela muy buena y qué pasó que intentaba llegar a esta zona donde se apoyó anteriormente no llegó necesito irse más abajo para ir hacia arriba para llegar y ya marcarnos esta línea que bueno que de aquí a esta mecha ya no lo había marcado era la línea inicial pero claro nos faltaba otro punto de apoyo bien ya lo tenemos no ha podido con que no ha podido con la línea de tendencia no lo que no ha podido es por con esta resistencia horizontal dijimos que era muy importante pasar esta zona y me alegro en los comentarios porque alguien me ha dicho está cayendo y los que seguimos tu canal no nos extraña ya sabíamos lo que voy chachi porque eso quiere decir que lo escucháis entonces no pudo con esta zona de resistencia decíamos que era importante y además qué pasó importante vale detalles que hay que fijarse igual que aquí veis esta vela abraza a esta y se fue para arriba pues esta vela al no poder abrazó a esta y ya nos dijo nos vamos para abajo sí efectivamente y no hemos podido hubo un momento en esta vela que parecía que a lo mejor tal pero no ha habido no ha habido volumen no ha habido volumen y ahora en cuanto al volumen os voy a enseñar algo que vais a flipar bueno ya lo llevo enseñando un tiempo pero yo lo refresco de vez en cuando porque no es bonito eso no quiere decir que sea malo vale pero bonito bonito sería otra manera bien entonces ahora qué puede hacer esto pues mira puede hacer algo parecido es decir empezar a intentar subir ir a este punto de pivote que tenemos aquí y si no puede volver a hacer otra cosita así o a lo mejor si puede ser para arriba o rompe para abajo pero bueno yo creo que de momento está por la labor de intentar parar y hacer algo algo similar algo similar a esto no sé de qué manera pero algo similar más corto más largo más en ese camino está ahora buscando zonas de soporte la primera que tenemos la tenemos aquí vale está claro en esta zona aquí fue una resistencia aquí ha sido un apoyo antes de salir hacia arriba vale la tenemos clara en la zona de 57 400 más o menos vale le hemos marcado toda esta zona pero d siempre digo hay que cambiar el foco no vamos a cambiar el foco un poquito vamos a verlo desde otra perspectiva vamos a este que hicimos limpio recordáis que bueno marcamos aquí esta línea blanca que hay aquí vale vamos a poner en diario vale lo veis así es esta línea blanca que parece que es un poquito de aquella manera vale nos marcamos vamos a quitar este rectángulo que nos quita ruido y vamos a hacer un poquito de zoom hacia afuera y tenemos esta zona de soporte pero porque tenemos esta zona de soporte que significa esta línea blanca porque se está apoyando la del día ahí y porque es importante no perder esa zona bueno pues os lo voy a explicar y tenemos 34 días para ser final de mes para no joder esa zona es importante porque es importante pues lo vamos a ver en mensual porque era el cierre mensual que nos hizo de resistencia entonces ahora mismo es una resistencia importante esto quiere decir que si cerramos por debajo es malo no quiere decir que de momento nos está echando nos ha dicho de este rechazo que un ha tomado por saco tenemos el más el semanal y la vela de martillo invertido que no fue muy bonita de momento está siendo un poquito de chungui tampoco es una estructura demasiado mal es decir si tuviéramos esta semana que se bajará hasta aquí abrazarse a esta sí pero de momento todo lo que sean velas que bajen de este rango así es un beso no muy grande es poquito a poco tal bueno pues está bien está bien porque es un poco correctivo no es impulsivo no es un impulso aquí va a vengar a la como éstas va a fuego de hostia cuando baja baja de hostia no baja de que voy para allá que voy para allá pero sabéis no sea el que te suelta la bofeta te la suelta directamente y se deja de empujarte pues aquí pasa igual eso es parte del comportamiento humano ni más ni menos vale entonces en semana es una zona también muy importante visitar estos cierres semanales vamos a ver cómo termina la semana una de hasta que no se lo termine no podemos verlo igual termina el mes es decir vamos a tener una serie de confluencias de finales de vela que van a ser muy importantes esta semana es muy muy importante mucho más de lo que en principio puede parecer aparte por resultados no sé cómo han sido los resultados por ejemplo de facebook pero vamos seguro que si vamos aquí está bajando un 052 pues no creo que han sido demasiado buenos porque si sigue bajando es lo que está intentando frenar facebook con su cambio de nombre todas esas cosas es esto esta sangría que está teniendo y más que va a tener pero bueno si lo consigue oye yo como digo chapó esto es de lo que se trata muchas veces entonces nosotros que zonas tenemos interesantes bueno pues tenemos esta línea de tendencia que tengo aquí azul este rango alcista que se va que es el que no debemos aunque lo perdiésemos tampoco se vale nada pero es el que no debemos de perder en teoría no que está su cruce con esta caída si más o menos estaría aquí en la zona de los 52.555 aproximadamente tenemos esta zona de esta línea este soporte natural vale al que si bajamos sería la pera limonera no sé si llegaremos ahí pero pero hemos medido el tp3 tenemos nuestra zona de la onda 4 ven la tenemos ahí en los 53 y pico es una zona vale en toda esta zona del master golden pocket que teníamos medido ese master golden pocket de donde sale de donde narices sale lo he puesto esta mañana vale para el que no lo haya visto medimos el máximo de todo este este impulso que hubo aquí sabes que venimos impulsos y retrocesos entonces de todo este impulso si yo me voy al máximo bing y me voy al mínimo pata boom vale me marca una zona entre esta línea azul y esta línea blanca vale dentro de esta dentro de las mediciones de fibonacci y justo es parte superior vamos a ponerlo aquí en 53 mil 631 y la parte inferior 50 mil 640 de todos el golden pocket vale hasta la línea blanca podría llegar inclusive a los 49 en el 559 pero yo lo dudo mucho muchísimo yo no creo que pase un poquito más de esta zona porque tenemos aquí la zona de soporte natural un poquito más abajo puede caer que además es una zona que si estáis viendo los vídeos más o menos ya lo digo diariamente pero cada tres días yo que sé cómo salga del vino pues ya veis que esto lo pinté aquí en su día porque teníamos que retestear esta zona o sea una vez que la hemos pasado esta zona y que retestearla porque es el máximo vale que teníamos que pasar no lo hemos retesteado con lo cual cuando no se retestea una parte una zona que pasa que lo pagamos después no ya lo hemos visto anteriormente la otra subida tan parabólica entonces ahora lo ideal lo bonito y lo guay técnicamente y para el precio y para todo es que bajamos a tocarla si no baja hasta abajo del todo no pasa absolutamente nada porque pues también tenemos que tener en cuenta varias cosas primero bueno esta zona de soporte es bastante podía ser bastante buena la zona de 57 4 puede bajar aquí quedarse aquí porque los valores motivos primero porque en una hora ya hemos ya hemos tocado una parte bastante chunguilla con que baje un este este pellizco que baja aquí ya nos saldríamos de rango sí que es cierto que aunque suba y baja un poquito esto puede bajar el precio es decir puede seguir haciendo esto aunque aunque pare pero bueno horizontalmente tampoco sería sufrir demasiado pero sí que puede ser una zona bastante interesante tanto en una hora como en 4 rsi pues bueno nos queda esta esta bajadinha esta bajadinha más o menos pues equivale a algo así como desde aquí este máximo aquí pues todavía podría irse al tp3 que hemos marcado de dónde sale este tp3 pues muy bueno pues no voy a explicar porque porque lo voy a explicar porque es una confluencia importante veis la media 200 no la media 200 en cuatro horas estamos en cuatro horas bitcoin ya lo sabéis en vainas sigue subiendo sigue subiendo porque el precio está más arriba y sigo subiendo se va a juntar con esta zona y de dónde sale esta mierdizona que igual que esta zona de rebote pues muy sencillo el último impulso que es esta última súper mega vela de cuatro horas con varias velas de tres horas cuatro para ser exactos tuvo ahí vale pues yo voy a ir del máximo al mínimo de este máximo a este mínimo de la vela y al hacer la proyección que pasa pues que tenemos un tp1 que ya hizo de soporte resistencia perdimos pong nos vamos al tp2 que es en la zona que estamos ahora mismo que en la zona de rebote y luego tiene un tp3 veis aquí como nos lo indica que le he puesto yo este rectángulo así dice joder que no no ajuste ajuste igual porque es nunca nunca mi desigual esto es un clic y lo bueno pues es un poco difícil ajustar siempre mismo sitio es complicado pero bueno el tp3 está ahí y el tp4 fijaros esta zona entre esta línea y esta línea nos nos viene justo hasta esta zona del golden pocket que hemos marcado de todo de todo el movimiento el master golden pocket para el bien el tp4 entonces confluencia línea de 200 con el tp3 bastante probable línea el golden pocket es lo que suele hacer el mercado entonces son yo creo que va a bajar hasta ahí pues yo creo que tengo mis pensamientos es comprar aquí y comprar aquí el que no llegó pues igual que os dije paciencia vale yo tenía una compra aquí una compra en medio y ahora comprar en la parte de abajo no me había entrado vale entonces la zona de confluencia me interesaba y yo la dejé vamos a ver qué pasa porque me da igual si a mí no me interesa meter más que baja porque para qué voy a vender aquí si tampoco me interesa entonces yo quiero acumular en esta zona y más abajo pues mi plan es ese yo sigo mi plan ya se ha hecho esa compra bien ahora qué pasa esta compra en realidad esas tres es una dividida en tres vale ahora vamos a la siguiente donde está la siguiente siguiente tengo aquí un pellizco uno otro aquí y otro aquí vale porque porque creo que es una zona de soporte que puede ser interesante igual que pensaba que esta zona podría ser una zona de rebote interesante pues bueno pues una dos y tres esas tres compritas forman parte de una sola compra es decir si yo en mi compra yo en mi compra voy a comprar cien dólares pues lo divido entre tres treinta y tres coma tres y compro treinta y tres coma tres treinta y tres coma tres que mientras sólo este y estos dos no pues no pasa nada si ya tengo que me entra este y este y este no no pasa nada si ya tengo que me entran todos un guay habré acertado un poquito más esto es un cálculo de probabilidades vale entonces voy acumulando eso es lo que muchas veces veis que estos desgraciados que ponen spam para comprar la caída no sé qué no sé cuánto ellos no saben ni comprar la caída ni les interesa comprar la caída lo único que quieren es estafarte tu dinero entonces esto es comprar la caída vale de forma muy escalonada que pasa que mi posición va mejorando a medida que llevo haciendo esas compras cuando da la vuelta esperemos que sea en esta zona me gustaría ser más arriba pues no pasa nada ya lo he dicho mil veces cuando esto se da la vuelta empezamos a coger beneficios también escalonadamente y sin tanto riesgo sin tanta historia sin tanto lloros intentó ay 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 dios mío que ha pasado porque estoy viendo ya mucha gente diciendo hay que nos vamos a 30.000 por qué por qué pues porque me ha dicho es seguro que aquí hay un doble techo aquí hay uno y aquí hay otro puede ser pues puede ser por qué no es el momento no no vale es decir podemos caer a la línea de tendencia sí porque además coincide justo con una zona que hemos dicho esta línea de tendencia roja que también aquí sería nuestra línea de tendencia azul etcétera etcétera que tenemos aquí este canal tan bonito pero de ahí a que esto sea un doble techo ya sabéis no entonces que no digan tonterías porque esto no es así ahora bien os voy a enseñar algo que no es bonito todo dentro de bitcoin todo esto de bitcoin vale tenemos que de alguna forma extrapolarlo a las altcoins y a las altcoins contra bitcoin y que hace cada cosa ahora vamos a ver la dominancia que está en un punto súper interesante porque porque bitcoin está bajando y la dominancia está subiendo qué pasa si bitcoin baja y la dominancia sube se puede estar preparando una al season cuidado pero esto es un día nada más vale entonces no no nos vale no nos vale la dominancia baja y al revés dominancia sube y bitcoin baja baja muy rápido a ellos sí 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 vale entonces dominante está subiendo el precio baja la salto en baja muy rápido ha bajado vale las más fuertes no han bajado tanto pero ayer dije ayer dije cualquiera propaje no sé si nos quedamos con todo pero dije muy claro que era una primer calentamiento de las altcoins que luego tienen que porque está ahí recorrido ahí a los soportes vale entonces tiene que yo creo que tienen que bajar todavía un poquito más a los soportes y bitcoin tiene que seguir subiendo entonces vamos a verlo qué pasa en el mensual pues algo muy feo a ver el primero que me lo diga le doy un chicle ya lo hemos visto varias veces vale sí que es cierto que está esta columna y esta columna rompen un poco el precio vale pero desde que se hizo este máximo que esta columna veis que este cuerpo es donde bajamos a estos mínimos desde que se hizo este máximo y luego se hizo este máximo que fue la caída qué pasa con el resto de precios vale el volumen está cayendo está cayendo entonces es súper importante que estos cuatro días del mes que quedan vale parece una gilipollez pero no lo es esto empieza a subir esto suba y que el mes que viene a ser posible que suba el volumen me da igual que en rojo que en verde que en amarillo que en gris pero que suba porque si no sube el volumen esto empieza a oler a rancio por lo menos a rancio vale vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa esto no es bueno vale que el que el precio suba y el precio sería el volumen baje a ver esto es un exchange entonces tendríamos que venirnos aquí para el que no lo sepa el blx vale vamos a irnos aquí al diario para dejarlo un poquito más mejor más bonito que espera que esté rompiendo esta mensual pero bueno es en diario hasta que no tire hacia arriba o haga lo que tenga que hacer ya veremos pero la vela no es bonita tampoco vela de diario veis vela de diario que abraza a una a una verde abraza una roja quiere decir que la vela de diario siguiente como norma general va a ser roja vale pum quiere decir que la siguiente puede ser verde no fijaros que aquí cuando hicimos máximos vela de diario verde una roja que superabraza la siguiente evidentemente fue roja pero la siguiente no fue verde sea no fue roja fue verde incluso subimos después con lo cual podemos hacer aquí pam pam intentar volver a recuperar esta zona vamos a ver esto todavía es un poco lo que sí que está interesante es que el volumen diario está subiendo está subiendo entonces eso puede despertar el precio pero yo creo que todavía le falta bajar más las cosas como son porque hemos subido mucho no esperáis que siempre estemos subiendo y no tengamos ningún retroceso de retrocesos en condiciones retrocedemos bien o chingamos todos al río bueno a lo que iba la dominancia va al final ha subido que hija puta hola vaya latigazo metida de arriba y abajo indecisión no esto no es indecisión esto como es que se llama volatilidad volatilidencia como decía el risto mejide no volitilidad vaya tela vaya tela pero listo bueno soporte pues claro estamos en ese punto es decir es soporte lo hemos perdido estamos en esta zona que hay aquí más o menos y desde aquí puede intentar volver no tengo yo aquí mi gráfico de volatil desde este a ver no sabes cargar diseño gráfico fuera limpio ahora que no vamos a ver si tenemos suerte opción no quiero opción y bueno aquí los toquen de fútbol maestro seguimiento de páginas dominancia aquí veis aquí tengo lleva mis soportes resistencias bueno tampoco es este mejor porque en realidad esto no es aquí donde está esto es estos son los antiguos vale entonces esto en realidad tiene aquí esto bien un poquito más abajo esto de este punto de estas zonas un toque dos toques tres toques cuatro toques de máximo que ha hecho ahora me interesa ese punto entonces qué puedo hacer ahora como esto era una zona de soporte ves me se apoyó aquí en todo esto se ha podido en la salida aquí entonces bueno tengo la media de 50 a la media de 100 puede soportarse y ir ahora sí hacer el viaje hace hasta arriba es normal vamos a tirar aquí ya veréis este cibo vale tacatás 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 si nos venimos al mínimo vale que ha hecho llegar a la barra azul principios de golden pocket y según ha llegado bien para arriba vale eso es punto número uno punto número dos esto con que se concuerda pues con el total market vamos al total market el total y está bajando wow ha bajado un 440 un 440 cuánto baja bitcoin boom un 323 es decir que hay un uno y pico que está saliendo del total las alco y se están bajando es decir ha salido de dinero tanto de bitcoin como de las alco ojo es decir hay inversores que están recuperando dinerito lo más normal del mundo lo que pasa es que esto a que puede llegar puede llevar a puntos de euforia vendedora de decir estoy acojonado me he cagado vivo y voy a venderlo todo y eso sí generaría una caída impulsiva por un impulso estamos todos locos y y vamos a hacer velas muy largas y esas son las que no molan vale lo que necesitamos es corregir despacito que se vaya acumulando volumen de intercambio porque la vela roja no significa que se haya vendido todo eso ya 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 está desapareció se ha vendido no no alguien lo ha comprado se ha intercambiado vale es intercambio lo único que nos dice es que el precio ha bajado o el precio en verde ha subido pero el volumen se intercambia nosotros nos interesa volumen 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 vale si baja mucho y mucho volumen después vamos a tener mucho volumen verde también eso es lo que nos interesa nosotros en diario este o sea perdón en cuatro horas está bien porque este patrón de subida está guay vale más o menos que se mantenga un poquito ya ves si es capaz de ir arriba pero yo creo que todavía va a seguir bajando me habéis preguntado por privado por público en los comentarios va a bajar va a subir yo creo que va a seguir bajando a pesar de que estaba subiendo yo digo yo es que yo lo que veo la experiencia y el patrón me está diciendo que va a seguir bajando y y yo en base a eso ya os digo bueno si lo lleváis viendo en el canal tengo esos cálculos y yo en base a mis cálculos lo que me dicen las matemáticas es lo que yo hago y lo que veo la experiencia lo que intento transmitir muchas veces tanto en los vídeos aunque se hagan largos vale pero si es para aprender algo yo creo que vale la pena y en el curso o en el canal tipo cuando digo algo es para intentar enseñar a alguien algo si alguien quiere escucharlo y si no quiere escucharlo a nadie yo lo lanzo al mundo y lo que lo coja el que quiera perdóname bien resto del mercado que pasa pues etéreo sufriendo un poquito un poquito menos yo creo ves como se ha venido a esta zona de resistencia lo que era el soporte esta zona de soporte del soporte natural es donde de momento ha parado que más soportes tiene a partir de a partir de este pues ya está esta zona que tenemos aquí marcada no tiene 3600 dólares si la cosa se pone fea pues bajará ahí y depende de cómo baje pues puede tocar la línea de tendencia en cualquier punto pero me caga si sea tan largo me extrañaría antes haría así un toque y luego se iría para arriba pero no tiene por qué ir a tocar la línea de tendencia puede ir a hacer así así y luego ir para arriba yo que sé o sea no sabemos cómo va a ser no lo sabemos pero de momento está en su zona de soporte bien que bienvenida sea ya está poco más el resto del mercado vamos a ir bueno cardano por cierto interesante el movimiento nos ha dado una oportunidad porque por debajo de dos me parece súper interesante cardano la zona que teníamos marcada justo es donde ha venido importante la confluencia con la media de 200 y que estamos haciendo veis el primer pico el primer pico de caída pues aquí es donde vamos a venir no se extraña que venga hasta aquí vale con el cuerpo y luego ya pueda rebotar hacer lo que sea o irse más abajo yo que sé porque cardano está cardaneando pero fijaros que en esta zona de caída el último punto de pivote estaba ahí en esa zona de RSI y estamos a punto de llegar a ella yo creo que simplemente tocando la media de 200 estamos ya ahí a partir de ahí podría hacer un rebote fuerte no lo sé podría podría pero ahora es momento de compra a mí me tenía un poquito mosqueado cardano porque estoy dentro estoy perdidas en cardano pero sí que he hecho una compra para mejorar mi posición y bueno me mola me mola pero estoy esperando para ver si hago otra más pero quiero ver cómo termina el movimiento vale porque podría hacer si pierde la media de 200 podría hacer una mecha una vela importantísima entonces si puedo comprar uno y medio para qué voy a comprar uno punto nueve vale me extrañaría vale cardano históricamente lo veis es muy raro esto es la crisis COVID vale es donde la tocó aquí se salió de rango es muy raro vale es muy raro que baje tan abajo es muy raro esto es otro punto importantísimo esto estamos hablando de diciembre del 18 el gran catablón entonces gran catablón gran catablón o sea crisis si bajamos aquí a niveles de crisis es para comprar vamos hasta hasta lo que ha dado falta la última vez que estuvimos en esta zona vale más o menos podría ser aquí vale aquí cuando bajó incluso de ella el precio en cuando estaba cuánto quedó el precio en en uno más o menos vale uno uno diecinueve uno me da más o menos igual hostis pues no está mal no está mal ahora estamos prácticamente en dos el doble mismo punto RSI si hace un latigazo hacia arriba que hizo de uno a casi tres y lo hace desde dos wow está el tirachinas a tope vale tener paciencia tener paciencia el que pueda mejorar un poquitito vale no guardar liquidez yo voy a muy poquitito muy muy un poquitito guardar liquidez porque puede ser que el mercado no tiene una oportunidad mejor vamos a ver si esta zona de soporte funciona yo creo que puede funcionar perfectamente empieza a rebotar la vela era más bonita a media tarde estaba por aquí la parte de dos dos y algo estaba ahí luchando y digo que guay a ver si tira para arriba y el cabrón ha tirado para abajo vamos a ver esto es así vale entonces bueno el mercado muchas muchas sufriendo bastantes bueno las tele mi madre mía OGN Alice está sufriendo bastante acaba de salir el diente la media de 200 y bueno pues ahí está ahí parece que está el soporte que tenemos es donde ha venido a buscarlo y vamos a ver si si vuelve a él Lina igual 1470 está sufriendo bastante está en zona de soporte vale de este apoyo y esta resistencia vamos a marcársela más o menos ahí intermedia punto 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 entonces esta es una zona en la que se puede soportar bueno tezos atom pues claro todas las que cuanto más ha subido masas ayer atom hizo una pedazo de brutalidad y hoy dentro de lo malo no está mal vale que está perdiendo bastante pero es que claro es que con lo que está cayendo en el mercado de las altcoins se están sufriendo bastante bastante audio igual vale está media de 200 zona de soporte si es que está en soporte pa 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 lo importante es que no pierdan estos soportes porque si no donde nos vamos al siguiente kip idex goti las slp que pena porque están muy bien están en entrada para mi más entrada todavía aquí estaba en entrada y ahora el mínimo histórico si llega interesante comprar a lo mejor si que toque esta zona de mínimo histórico si no no es interesante ata grt vaya vaya castaña vaya castaña treces treces doces bet zílica algorán iotas todas todas oportunidades por todo bueno de hecho quien haya comprado aquí este ya flying flying pues oye muy bien esto está bastante bien vale que iota haya caído la media de 100 y la haya recuperado si cierra por encima puede estar bastante bien vale porque se ha venido al mínimo anterior y automáticamente ni siquiera ha llegado bang para arriba vamos a ver que tal siguen portando esas velitas boson protocol abrazando unas a otras esas son bastante feas pero bueno en realidad cualquier vela tan grande pues está abrazando a toda buena zona lo importante es que los soportes se aguanten que estén bien cimentados tita fijaros que tita decíamos tiene que llegar a tocar y ni con la que ha caído hoy pues ni siquiera ha llegado estar no es joder estás hablando aquí el teléfono que raro que yo siempre lo tengo aquí apagado a ver si es algo una emergencia son tonterías así que bueno pero esta zona de soporte estos máximos pues se puede soportar ahí si viene a la línea de tendencia de alguna forma que haga cualquier tontería o media de 100 incluso todo este nudo de medias para mí es una compra que luego las pierde y se viene a la línea de tendencia esta que es del canal vamos a verlo vale pues oye pues es otra super mega oportunidad vale entonces link que me lo voy a apuntar entonces no sé si habéis pedido vale porque como estoy con eso no sé si habéis pedido alguna algún análisis pero es que analizar el mercado ahora mismo es tontería el resto del mercado importante es bitcoin como este bitcoin y eso trasladarlo aquí por eso lo he dicho antes pero veis 11 11 11 es una no es una gran sangría vale de momento vamos a ver vale pero bueno hay cosas positivas si va es que ha roto y yo decía nada si este no está es el fx no aquí tiene que cerrar la u y los cojones la u la u la última que sale esto es una locura o sea esto ya me parece que alguien lo va a pagar alguien va a pagar esto pero bueno en jim me está aguantando ahí no sé si hay alguna noticia de en jim si lo sabéis me lo comentáis porque me parece que está aguantando ostras para para que está cayendo y va a ver muy bien y waves bueno waves es que es un es un crack waves es un crack y está por encima del bien y del mal me encanta esto es lo los shorts de bitcoin recordáis que yo decía están bajando muy fuerte mucho a mínimos históricos vamos a ver si rebotan como rebotan y de momento pues ya están empezando a rebotar han rebotado más de la cuenta y esto puede hacer que sigan subiendo y pues el mercado se vaya más abajo y pueden meter unos castañazos importantes estos desgraciados los shorts son los cortos la gente que apuesta a la baja ¿vale? bien y los pares contra el bitcoin ¿cómo están? ¿cómo están los pares contra el bitcoin? esto es auction bitcoin porque esto traece los tokens de fútbol vamos a ver auction interesante porque vais a lo que decíamos ¿veis? va a nuestra línea nitro en el momento que la toque normalmente cuando hace estas subidas y cae cuando llega la nitro vuelve a rebotar lo podemos ver por ejemplo bueno aquí subida cae línea nitro y vuelve a rebotar ¿vale? esta super vela que hizo aquí sube cae línea nitro un poquito más abajo inclusive y vuelve a rebotar hace un rebote muy grande unos días después aquí llega bueno aquí la perdió ya se fue de se fue de madre pero vamos como norma general ¿vale? línea nitro o la EMA 20 es que hace siempre el camino de mínimos son los dos a tener en cuenta depende si está alcista o si está lateral pero joder todo lo que sube lo pierde y vuelve a tirar para arriba entonces a ver si se puede aprovechar de alguna forma me parece súper interesante creo que mañana vamos a tener un día de rebotes pero vamos a ver vamos a ver depende de la fuerza que tenga Bitcoin y vamos a poner porcentaje de cambio bueno One Inch no sé si ha habido alguna noticia pero si está subiendo una burrada la vela ha sido de ha estado en un 105% o sea una auténtica burrada me parece una salvaja no sé si hay algo fijaros el volumen ha sido tremendo se ha ido todo el mercado ahí no lo sé está en una súper sobre venta claro se ha salido de madre en toda esta vela se ha salido de todos los rangos y Tela Marinera ha ido contra el Bitcoin muy bien muy bien se ha desinflado porque fijaros también la carrera que llevaba ha sido tremendo ha llevado hasta un 41% y luego pues ha retrocedido hasta el 6 y pico que tampoco está mal si cierra ahí pero bueno a ver si yo creo que todas estas van a ir a cerrar luego toda esta mecha van a ir poco a poco haciendo su trabajo las principales no pierden demasiado si veis que ahí hay pérdidas del 15 no sé cuánto veis Cardano pierde un poco menos bueno la media que tenemos aquí de este de este índice pierde pierde menos un 1,76 es una media entre Cardano Ethereum BNB Ripple Dodge DOT Uni Litecoin Bitcoin Cash y Link vale esto es un índice de un top que yo tengo aquí que bueno pues me dice cómo están esas principales monedas y en el momento que este índice nos pueda volver a romper la media de 200 está todavía en esa pelea se volverán a ir todas para arriba contra el Bitcoin estamos hablando crear estos índices que he hecho algún vídeo sobre ello es súper súper interesante vale entonces vamos a porcentajes de cambio que es lo que nos interesa pues tenemos un 15 15 10 y bueno hay aquí un un poquitito de pérdidas bastantes bueno tampoco son demasiadas hemos visto cosas bastante bastante peores que todo esto y en este lado pues el hueso One Inch los sort subiendo OVR bueno muy bien este mundo virtual parece que quiere ahí despertar guay Waves por supuesto Super Waves Aave también tope guay Enjin aguantando muy bien no sé lo he dicho no sé si hay alguna noticia de Enjin porque me parece tremendo y Matic Jate Matic muy bien desde que tocó este soporte hizo estos dos suelitos aquí pum para arriba se va muy bien a ver si es verdad que llega a la zona superior que nos lleva elegidos para el triunfo Matic wow y poca leche más es que lo que es análisis análisis hasta que esto no pare es muy complicado de hacer porque ya se han reventado todos los gráficos el de Bitcoin no vale gracias a Dios es importante que no se nos despiporre pero el resto de las de las altcoins buscar el soporte nada más no hay que buscar ni siquiera culpables vale ni buscar prisioneros el soporte el soporte es lo que los soportes de cada uno son los que os van a a decir pues este es un buen punto de entrada o de salida depende de como es en que en que estéis en largo o estáis en cortos y a partir de ahí vamos a ver mañana que tal que tal sea el mercado puede ser un día positivo porque ha habido hoy bastante sangría un intercambio con precio a la baja si nos da todavía un poquito a la baja y luego ya rebota también muy bien sería me gustaría que una caídita aquí a los 57 y pico y luego ya hiciera la compra y luego rebotase pero bueno eso como no lo podemos saber posiblemente podamos estar aquí tonteando un tiempo hasta que lleguemos a la zona que tengamos que tener y recordar que no solamente la caída es corrección sino las zonas laterales también son correcciones en las que acumulamos dinero en toda esa zona cuanto más acumulemos mejor cuanto más intercambio haya volumen de intercambio haya en la zona mejor porque haces que toda esa zona de soporte por debajo sea más interesante que pasa que tenemos aquí en el perfil de volumen vale fijaros que necesitamos llegar por lo menos posiblemente a la zona de 54 lo que decíamos este TP3 es por encima si nos soporta vale porque tenemos aquí un poquito de dinerito vale lo veis bueno 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 todo este soporte aquí entró aquí tenemos más volumen que ningún otro sitio de lo que tenemos por arriba entonces si rellenamos este hueco con precio y con dinero podremos rebotar a intentar rellenar huecos por encima vale si no difícil es fijaros vamos a ir abriendo para ver que esta zona está muy bien que tenemos un hueco entre medias pues si que podríamos llegar a él pues fijaros donde tengo yo el punto puesto y donde está el golden pocket justo en un hueco entonces que podríamos llegar a él pues sería lo suyo un hueco tocarlo un poquito rellenar y volver otra vez a crecer para rellenar con dinerito más dinerito toda esa zona y que sea un precio más aceptado vale está claro que lo que el mercado ya se acepta es toda esta zona vale esta zona de precio ya la acepta es a partir de justo donde tengo yo esta marquita que hice aquí en su día vale bueno en su día a primeros de octubre tampoco es en su día tampoco hace tanto o sea hace nada es donde empieza a fallar el volumen recordar que cuando estuvimos en esta otra zona de abajo antes de pasar vale pasaba exactamente igual necesitábamos vamos a verlo necesitábamos rellenar esos huecos de volumen y al final veis que toda esta zona se rellenó bastante con lo cual pudimos pasar a la siguiente ahora nos toca retroceder rellenar y volver a seguir esa es la historia tan sencillo como eso esto es vpvr es un indicador gratuito que está en en tradingview creo que solamente aparece en las versiones de pago de tradingview vale por cierto en el canal VIP y en el canal de alumnos se hacen grupos para comprar la versión de tradingview entre varios porque tienes una versión que tienes hasta 5 5 personas se juntan en grupo lo compran todos y pues oye como tienen hasta 5 usuarios pues yo no digo nada luego ya cada uno que se busque la life con Morse Away en la selva bien pues dicho esto ya terminamos aquí con el señor Bitcoin está como está hay que toca esperar a ver si en estos 4 días conseguimos conseguimos entre todos comprar Bitcoin compre esa mierda vamos a ver cerrar de alguna forma bien este mes de volumen vale no sé si en el BLX podremos ver en mensual el volumen esto es el volumen total vale y bueno pues no está tan descendente está más bien horizontal pero bueno a ver si conseguimos que se cierre bien es que aquí nos marca 4 días y 5 horas porque esto solamente lo podemos ver veis que lo podemos ver en diario en semanal y de ahí para arriba de diario para arriba y si le damos a diario vemos el día de ayer el día de hoy todavía no lo vemos vale porque no está cerrado entonces veis 26 de octubre mañana en cuanto se cierre este mercado a las 2 de la madrugada nuestra de España pues pum nos aparecerá la otra vela del día de hoy va con un día de retraso porque calcula los volúmenes de todos los exchanges vale entonces es el índice es como el el índice de del dólar vale pues el índice del dólar nos calcula el precio global del dólar índice pues es el bitcoin índice y lo tenemos en BLX bien nada más fijaros que tenemos historial desde el año 2010 1 de julio del 2010 brrr pam bitcoin está bajista jodo pues yo no lo veo me vais a perdonar pero quien me diga que esto este valor que estamos viendo está bajista es porque lo ve así en invertido cuando tengáis dudas también podéis utilizar la escala invertida que muchas veces ayuda bien me despido por de todos vosotros por hoy si os ha gustado darle un like compartirlo con gente y si no pues darle un dislike y mandarme a la mierda chicos y chicas los vídeos siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chao